Música 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 Fue que la libertad era para mí Música 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 una y otra vez cuando más, cuando más te pude en el mundo con la eternidad y si siempre hazlo, hazlo, hazlo y tú crees que no está aquí con la eternidad 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 y si siempre hazlo, hazlo, hazlo y tú crees que no está aquí cuando más, cuando más te pude en el mundo con la eternidad y si siempre hazlo, hazlo, hazlo y tú crees que no está aquí con la eternidad con la eternidad y si siempre hazlo, hazlo, hazlo